¡Excelente! ¡Central 4! Michael Landon bailaba tan bien que Michael Jackson le ofreció hacer un dueto. Vio a su familia y dijo no. Pensarías que desperdició la oportunidad de su vida, pero él piensa que... Hay muchas cosas en este mundo que son más importantes que ser popular. Por eso es la cabeza de Los Pioneros. Lunes a viernes, 2 de la tarde, Diversión por Televisión, Central 4.